Con el doctor Verdesotto en Estética me está haciendo un blanqueamiento. Yo tenía manchas en todo el cuerpo, así que me está poniendo bien chévere la piel, súper suavecita, con un tratamiento de chocolate, riquísimo. El otro día fui y me dice el doctor, ven, ven que te voy a, estás en Farra TV, se te ve el seño muy, como que, a ver si me hacen con esta cámara, se te ve como que el seño muy caído, ¿no? Como se te ve como una mirada de brava. Entonces yo dije, sí, ¿saben qué? Sí, sí. Entonces me dijo, ven que te hago algo. Y me dijo, te voy a inyectar, te voy a inyectar un poquito de grasa en la cara, te voy a sacar un poquito de grasa de tu abdomen y te lo voy a inyectar en la cara. Y yo dije, ¿qué? Entonces me convenció y vamos a ver los resultados. Le voy a mostrar una foto de cómo estaba uno, unos dos días, un día antes, ahí está. En esta foto si me ven los surcos alrededor de, pues, los labios y las cejas, miren la nariz, ¿no? En la parte de la nariz tengo aquí el seño. Y después, esta es la foto del después. A ver si la suelta nuestro amigo. Ahí está. ¿Sí ven? Se puede ver la diferencia. Ahí está, ahí se puede ver la diferencia. Esa es la foto actual y esa es la foto de antes. Ahí tenía, pues, me rellenaron esos surcos. No se nota mucho, pero sí hay una diferencia, sí hay una diferencia. Ahí en la parte de la cara también. A ver, vamos a ver la siguiente foto. Hoy día creo que lo voy a... Ahí está, mira, hay otra foto donde se me ve, pues, los surcos de la cara. Como había adelgazado, como que se me estaban cayendo un poquito los cachetes. Ahí está, en esta parte de aquí. Eso, eso. Vamos a ver cómo quedamos. Eso es, ahí me rellenaron aquí. Me pusieron aquí. ¿Se nota el cambio? ¿Se nota, se nota, no? Sí, creo que sí. Ajá. Sobre todo en la nariz también, en la parte de arriba. Ahí, mire, se me ve como esa parte como que enojada, ¿no? Tenía el ceño, esta parte de aquí, y mira cómo quedó, ¿ah? Qué bonito. Me hicieron un relleno aquí, me pusieron un poquito de grasa en esta parte de la nariz y cambió bastante. Cambió tu perfil totalmente. Cambió el perfil, pero son, es, no es botox. Ah, no es botox, sino es grasita natural del cuerpo. Mira, mira la nariz como yo tenía antes. Mira, si ven que ahí tengo como un surco en la nariz, aquí en la parte de acá. Miren cómo quedó, me rellenó ahí. Ahí está. Solo un poquito de grasa. Un poquito nomás. Un poquito, ahí está. Un cambio total. Yo creo que fue un cambio extremo en pocos minutos, creo yo, ¿no? Sí, en pocos minutos. Así que le mando un saludo, un beso enorme al doctor Verdesoto, que, pero sí, 20 minutos me sacó de aquí, tin, 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 me inyectó acá. Me dura, creo que de seis meses a un año y perfecto. A ver, a ver si me enfocan por acá. Ah. Y bueno, me van a estar haciendo varios cambios. De a poco, de a poco son los cambios. Así que a todas esas personas que me dicen, oye, te falta eso, te falta eso. Tranquilos, tranquilos. Que se viene una sorpresa para ustedes. Gracias.